También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden, que al paralizarse la economía están resultando muy afectados, que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores.